¿Te estás concentrando en la cosa correcta? ¿En la única cosa correcta? Eso es lo que Gary Keller nos explica en uno de los libros más influyentes del siglo XXI, donde nos dice exactamente cómo incrementar nuestra productividad por el hecho de aprender cómo deshacernos de aquellas cosas que no nos aportan nada, y sobre todo saber cómo mantener una concentración láser hacia aquello que realmente importa, donde subsecuentemente, aplicando esto, nos va a reducir décadas en nuestro camino hacia el éxito. Vamos a revisar el libro La única cosa de One Thing en inglés que viene siendo uno de los libros pilares de la productividad y que ha cambiado la vida de decenas de miles de personas. Si te interesa cómo reducir tu camino hacia el éxito, si te interesa cómo ser más productivo, y sobre todo te interesa enfocarte en lo que realmente es lo correcto, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información, donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. Buenas tardes, buenas noches. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, vamos a empezar con uno de los libros más solicitados. Y que también ha impactado una gran cantidad de vidas en cuestiones de productividad, en cuestiones de realización personal y en cuestiones de efectividad. Mira, este es uno de los libros que más personas les interesa saber. Y rara o de manera extraña, muy poca gente lo aplica. ¿Por qué? Porque es tan simple que resulta difícil que las cosas deben ser tan simples para que funcionen. Nos gusta lo complejo, nos gusta tratar o relacionamos lo complejo con lo sofisticado y pensamos que si algo es simple no va a funcionar. Aquí, este libro de Gary Keller detalla cuáles son los principios que alguien tiene que saber para hacer su vida mejor. En términos de productividad, alcanzar más, lograr más, ser más feliz. Al final la persona va a ser mucho más feliz y sobre todo con un sentido de realización. Ahora, ¿cuál es el problema? Gary Keller decía, o alguien le preguntaba más bien, que si estos principios eran los que habían hecho que su compañía, él tiene una compañía de bienes raíces, que si esos principios eran los que habían hecho que su compañía fuera una de las primeras a nivel nacional. Y él dijo, no, estos principios han hecho que mi compañía sea una de las mejores a nivel mundial, dentro del top de las compañías de bienes raíces del mundo. Simplemente siguiendo estos principios es como he podido alcanzar y he podido hacer crecer mi compañía a estos niveles. La persona de la que vamos a aprender, que es Gary Keller, pues no hay, investiga o trata de revisar qué información tienes al respecto, pero vaya, credenciales sobran. Y en su libro, que es uno de los más conocidos, de los máximos bestsellers que existen, en términos de todo lo que viene siendo desarrollo, quizá no tanto un aspecto, bueno, sí, un desarrollo personal, pero más que desarrollo personal, es de efectividad y productividad. Ahora, vamos a empezar con este análisis. Son varios puntos los que vamos a tocar. Me interesaría que prestes la mayor atención posible. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. ¿Para qué? Pues para que te quede una experiencia y sobre todo lo puedas implementar. Te acuerdes de lo que vayamos a ver y lo apliques a tu vida, que es lo principal que buscamos con este tipo de análisis que hacemos. Bien, bueno, este libro son varias etapas, son varios puntos. Vamos a, te voy a decir cuáles son los puntos más importantes a mi criterio o que logro sacar de este libro para que lo vayamos adaptando. ¿Sí? Vamos a empezar con las temáticas. Dentro de los, la primera temática, por decirlo de mejor manera, la primera temática se refiere precisamente a la única cosa. Así se le conoce. ¿Cuál es la única cosa? Mira, vamos a empezar con un pequeño proverbio que dice, aquel que trata de atrapar a dos conejos al mismo tiempo termina por atrapar a ninguno. ¿Cuántas veces hemos pasado por eso? ¿Cuántas veces nos hemos desconcentrado por los objetos brillantes que de pronto aparecen? ¿Cuántas veces queremos alcanzar o abarcar más cosas de las que realmente podemos? Porque no queremos quedarnos fuera de la jugada o pensamos que por ser más será mejor. Cualquier persona que quiera atrapar dos conejos al mismo tiempo termina por atrapar a ninguno. ¿Por qué? Porque su atención se desconcentra. Su atención se divide. Y lo que sucede únicamente es que si lo aplicamos en un término real de la vida, la efectividad que vas a poder conseguir la vas a partir en dos. Imaginemos que tienes dos objetivos primordiales. Quieres hacer crecer tu negocio, pero además también quieres mejorar tu salud en función de X o Y meta que tengas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú al mismo tiempo quieres hacer las dos cosas? Tienes dos objetivos principales. El trabajo te va a consumir la mayor parte del tiempo porque vas a estar concentrado totalmente en hacerlo crecer, pero también quieres hacer lo otro que te va a consumir en relación a tu alimentación, a lo que tengas que generar para que eso pueda hacerse. La gran mayoría de las personas dirán, claro que se puede, pues vas un tiempo en la mañana y después haces el trabajo, después regresas en la tarde y demás. Vamos a ver cómo eso no es verdad. Y lo vamos a analizar porque les digo, si tú tienes dos objetivos simultáneos, principales, al mismo tiempo, vas a ver cómo vas a carecer de efectividad. Y no digo que no los puedas hacer. Quizás sí los puedas hacer, pero no va a tener el resultado que tiene que tener. Este libro se llama La única cosa. Precisamente por eso, porque nos vamos a enfocar en una sola cosa, pero vamos a entender más a detalle a qué nos referimos. ¿Ok? Mira, los resultados extraordinarios son efecto de una concentración láser extrema. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando tú vayas a hacer algo, tienes que abocarte a eso. Tienes que abstraerte en eso que vas a hacer. Es muy difícil en estos tiempos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de estímulos, llenos de influencia. Tenemos bastantes cosas que queremos hacer al mismo tiempo y terminamos haciendo nada. Y lo peor del caso, empezamos a hacer algo y estamos pensando en lo otro que tenemos que hacer o en las otras cosas que queremos hacer. No disfrutamos lo que hacemos ni tampoco terminamos de hacer lo que estamos pensando que queremos hacer. O sea, es un círculo vicioso totalmente. Las personas que han alcanzado resultados extraordinarios es porque han renunciado a gran parte de los distractores que tenían o renunciaron a otros objetivos que quizá no eran los críticos para enfocarse en uno solo. Se abocaron día y noche a uno solo y ese fue su proceso de cambio. Y es lo que este libro nos quiere dar a entender. Cómo enfoques tu tiempo, cómo aterrices tus ideas, cómo delimites prácticamente esa intención de lograr algo. Es lo que va a hacer que las cosas puedan funcionar mucho mejor para ti o para cualquier cosa que quieras hacer. Mira, sobre este punto podemos destacar ciertas cosas, pero yo te haría una pregunta que me gustaría ver si me la puedes responder en este momento. Si no, piénsalo, pero es clave que lo puedas responder. Y la pregunta sería, ¿cuál es tu propósito principal en la vida? ¿Por qué razón estás aquí? ¿Qué es lo que haces? O ¿cuál es la razón por la que estás aquí? ¿Qué es eso que haces que te hace estar aquí? No desperdices la vida en función de vivir la vida de alguien más, pero tienes que ser capaz también de poder responder a esta pregunta. ¿Cuál es tu propósito principal en la vida? Recuerda, existen dos cosas. Una es la dirección y el otro es la acción. Esta pregunta corresponde a la dirección. En tu vida tienes que tener dirección sobre lo que quieres hacer. Mucha gente quiere el cambio, mucha gente quiere cambiar su vida, mucha gente quiere que las cosas les resulten diferentes, mucha gente quiere que se queja y ni siquiera sabe bien de qué se queja, pero se queja. Y al final, pero no hace nada para cambiarlo, no se quiere molestar. Y si no se quiere molestar es porque simplemente ni siquiera es capaz de hacerse este tipo de preguntas. Y peor aún, menos es capaz de responderlas. Piénsalo, ¿cuál es tu propósito principal por el que estás aquí? Y ese, si eres capaz de responderlo, va a marcar la dirección. Y eso se va a convertir en tu única cosa, en lo cual tienes que enfocar tu atención. Cada cosa que hagas tiene que ir en función de esa pregunta. ¿Para qué? Pues para que las cosas tengan sentido. Para que sientas que tu vida vale la pena. Para que sientas que estás avanzando, que estás progresando, que estás creciendo. Incluso que estás trascendiendo. Necesitas poder ser capaz de responder esa pregunta. Y te lo digo, por ejemplo, habrá personas que lo tengan muy claro. Habrá personas que lo pueden decir de una manera sumamente simple. Hay personas que se dedican a las ciencias, hay personas que se dedican a la ingeniería, hay personas que se dedican al desarrollo personal, habrá personas que se dedican a la escritura, a ayudar a otros, etc. Pero el punto es, ¿cuál es tu propósito principal? Estoy seguro que ahí empieza tu primer bloqueo. Porque quieres varias cosas. No es que yo quiero esto, pero también quiero aquello. Y me quiero destacar aquí, pero no quiero quedarme fuera acá. Vamos a analizar cómo lamentablemente se nos ha hecho creer que la vida perfecta es posible. Es decir, que tú puedes ser exitoso en tu trabajo, ser exitoso en tus relaciones personales, ser exitoso en tu vida familiar. Exitoso, exitosa me refiero. Es decir, que puedes tener un cuerpo sumamente atlético, que puedes tener mucho dinero y además eres una persona que todo mundo quiere y además haces obras altruistas. Es decir, de una vez te digo, eso no funciona. Eso no es, eso es una falacia total. Sí, eso es una mentira. Las personas que han logrado el éxito, pregúntales, oye, ¿lo puedes tener todo? Hay quien dice, lo puedes tener todo, pero no al mismo tiempo. Y habrá quien se pregunte y sea todavía más específico al momento de tocar este tema. Estaba leyendo no hace mucho la biografía de una persona que se llama Jerry Weintraub. Él fue el manejador de celebridades como Elvis Presley. Él hizo películas, fue productor de varias películas como las de Karate Kid y todas esas. Y otras más, ¿no? El punto al que voy, ¿por qué lo saco alusión? Él decía en la biografía, dice, ya a una edad mayor, ya falleció hace poco, hace un par de años creo. Pero ya en sus últimos años él decía, mira, en la vida no puedes tener todo lo que te dicen que puedes tener. Si te va bien el trabajo, vas a estar mal en tu vida familiar. Si está bien tu vida familiar, seguramente vas a estar limitado por la parte del dinero. Si estás bien en relación al dinero y en tu vida familiar, seguramente te das un problema de salud. Es decir, el punto, él decía, se nos ha hecho creer. La gente, él veía la televisión y demás, dice, eso es una estupidez. No puedes tener todas las cosas al mismo tiempo y ser perfecto. Hay quien dice, la situación no es que sea perfecta o imperfecta, simplemente es perfecta como es. Y ahí entran diversos temas, ¿no? Y no me quiero salir mucho del enfoque de esta plática, pero la parte principal de lo que estamos viendo aquí es que si tú quieres algo, si tú realmente quieres algo, tienes que saber cuál es el propósito. Y por eso me estoy deteniendo en esta pregunta, porque sobre esta pregunta se desprende todo lo demás. Tienes que tener claro cuál es tu propósito principal en esta vida. Es decir, ¿cuál es la razón por la que haces lo que haces? ¿Qué sentido tiene? ¿Realmente es lo que tú quieres? ¿Realmente te estás enfocando en la única cosa que va a hacer que tu vida valga la pena? Piénsalo. Porque puede ser, no hay peor cosa que pase el tiempo y saber que recargaste la escalera en el muro equivocado. Que no te suceda a ti. ¿Ok? Ahora, una vez que tú tienes el factor de qué es lo que quieres, o ya tienes tu propósito mucho más claro, entonces, aquí hay dos contrariedades, ¿no? O dos cosas que se pueden contraponer. Piensa en grande. Viene siendo uno de los principales factores. Tienes que pensar en grande. Tu meta tiene que ser grande. No puedes ser pequeña. No puedes vivir una vida limitada. No. Sueña en grande. Piensa en grande. Haz las cosas en grande. Ahora, una vez que ya tienes el panorama grande, empieza a hacer acciones pequeñas. Vete pequeño y específico sobre esa única cosa que tú ya tienes. Si tú quieres ser el mejor coach de desarrollo personal, si tú quieres ser el empresario del año, si tú quieres ser, vaya, el punto al que voy aquí es si tú quieres que tu empresa facture un millón de dólares durante los siguientes cinco años. El factor principal es que definas cuál es esa única cosa. La única cosa no nada más se refiere a temas laborales, sino son temas personales, temas de relaciones. Ya hemos visto los cuatro pilares de la vida que en lo personal creo que abarca bastante bien el aspecto, que viene siendo la salud, la riqueza, la cuestión del amor, lo social y la parte del propósito. Entonces, quizá tienes que sacar una gran cosa o tu única cosa en función de cada uno de estos puntos, pero todo tiene que estar coordinado. Todo tiene que tener un sentido. Y todo al final va a estar ligado. Vas a ver por qué. Pero una vez que tú ya tienes esa meta grande en tu vida, o sea, ya la tienes, ya sabes lo que quieres, vives para eso, tu propósito en la vida es ese. Ahora vete pequeño. ¿A qué me refiero con verte pequeño? Empieza a definir ciertas acciones lo más específicas posibles. ¿Para qué? Para que tu atención vaya definida a cosas bastante puntuales, bastante específicas. Entre más específica sea tu atención hacia una tarea, más productivo vas a ser. Vamos a ver más adelante cuáles son cosas que nos van a ayudar a eso, pero en este punto quédate con eso. Tienes que irte pequeño. Eso es lo primero. Es decir, acciones pequeñas, lo más pequeño posible que puedan llevarte o que vayan en función de esa gran cosa que quieres, para que la atención que tú tengas sea específica. Y entre más específica sea tu atención, más productivo, más productiva vas a ser. Vamos a ver ahora un término que en el libro le llaman el efecto dominó. El efecto dominó es lo siguiente, mira. En el libro se menciona, y eso está comprobado, que una pieza de dominó puede tumbar a otra que sea hasta un 50% mayor que la pieza original. Eso, al final, representa un crecimiento exponencial. Porque la pieza pequeña tumba a la siguiente, y esta tumba a la siguiente, y esta tumba a la siguiente, cada una mayor a la anterior, hasta un 50%. Si lo analizas, si lo analizas, en la vida que sucede, nosotros podemos tener una gran pieza de dominó que queremos tumbar. Digámoslo así, tenemos un gran objetivo que queremos alcanzar. Pero cuando lo vemos en términos del objetivo como tal, o la meta en grande, o esa gran cosa por la cual hacemos todo, puede parecer enorme, puede parecer sumamente compleja, puede parecer que no tenemos la capacidad de poder hacerlo. Y cuando eso sucede, tenemos que pensar en el efecto dominó. El efecto dominó nos dice que una pieza pequeña puede tumbar a otra que sea hasta un 50% más grande que la anterior. Entonces, imaginemos que si alguien, digámoslo así, un ejemplo simple para que sea más fácil. Alguien quiere bajar de peso, que es algo que todo el mundo lo podemos entender. Y quizá la persona tenga un sobrepeso fuerte, quizá tenga, vaya, 30 kilos de sobrepeso, por decirlo así. Tiene problemas de salud y demás. Si una persona se pone a pensar en que tiene que bajar 30 kilos, es decir, ese viene siendo su gran pieza de dominó, pues simplemente es muy difícil que lo pueda lograr. ¿Por qué? Porque quizá la persona se encuentre en un nivel sumamente pequeño en relación a esa gran meta que tiene. Por más que lo empuje, por más que tú tumbes tu pieza pequeña de dominó contra esa pieza enorme, no va a pasar nada. Entonces, tienes que empezar a hacer como una, digámoslo así, una ingeniería inversa o irnos hacia atrás. Es decir, ok, tengo que, mi meta son 30 kilogramos en un año, por ejemplo. Entonces, tenemos que irnos hacia atrás, ¿no? Ok, y esto significa que yo en un mes tengo que, y me voy a ir rápido, en un mes tengo que perder tanto peso. Esto significa que en una semana tengo que perder tanto peso. Esto significa que en un día tengo que perder tanto peso. Quizá, si esto lo traduzco, mi pieza pequeña de dominó me dice al final, bueno, lo único que yo tengo que hacer es reducir quizá 200 calorías diarias en mi dieta habitual. Significa que en lugar de tomar este refresco lo dejo de tomar o este postre lo dejo de consumir o esta cosa que tenía 200 calorías extras se las voy a reducir. Es decir, esa pieza de dominó va a tumbar a la que sigue. Y esta va a tumbar a la que sigue. ¿Por qué? Porque al final, haciendo esto diario, va a tumbar al reto semanal, y haciendo el reto semanal va a tumbar al reto mensual, y el reto mensual va a tumbar al tiempo anual. Sí me doy a entender. O sea, el punto es que tengamos eso claro, eso simple. Eso es el efecto dominó. No pensemos, bueno, sí hay que pensar en el gran bloque, pero hay que saber de qué manera estratégicamente lo vamos a poder tumbar. ¿Sí? Si tú escoges la pieza de dominó correcta para empezar, esta eventualmente va a generar resultados que te van a sorprender. Estamos hablando de algo tan simple como disminuir 200 calorías por día, en relación a la dieta que tengo. Quizá eso sea sumamente accesible por hacer. 200 calorías puede ser, vaya, medio vaso de jugo incluso, o algo así, ¿no? Es decir, no soy experto en el tema, pero sé que 200 calorías es sorprendente las cosas que se consumen normalmente y que tienen una gran cantidad, pues, de energía calórica, ¿no? Ahora, una vez que nosotros ya entendemos el concepto de la pieza de dominó, nosotros, ¿cuál es el punto aquí central? El punto central es que nosotros tenemos que escoger cuál es esa gran cosa, o esa única cosa, más bien, en la cual tenemos que enfocarnos. Y tenemos que trabajar en ella hasta hacernos maestros. Ok. Vamos entendiendo el concepto, entonces, de la única cosa. Imaginemos otra vez esas piezas de dominó. Y vamos a verlo de manera literal. Yo no puedo, o mi objetivo más bien va a ser, tumbar piezas de dominó que al final tumben la gran pieza que representa la única cosa que yo quiero conseguir. No puedo tumbar piezas que no vayan acorde a la línea donde se están, donde está la, vaya, ¿no? La hilera de piezas que van a tumbar o que van a hacer que caiga esta gran pieza de dominó. Si yo distraigo mi atención y en lugar de tumbar la pieza central o escoger la pieza de dominó clave con la cual yo puedo hacer las cosas, me desvío y empiezo a mover otras piezas que no tienen nada que ver con la pieza principal, ¿qué crees que va a pasar? Exactamente, no va a pasar nada. Simplemente vas a perder tu tiempo, tu energía, tus recursos. ¿Por qué? Simple. Porque no estás entendiendo el concepto. No estás entendiendo que al final estás desviando tu atención y esa atención al final no te está repercutiendo en lo que tú quieres. Es realmente simple, pero nos gusta lo complejo, nos gusta lo difícil y queremos que las cosas sean difíciles, sean complejas para pensar que son más sofisticadas, ¿no? La verdad es que no. Entre más simple es mejor y este libro es un claro ejemplo de ello. El siguiente punto habla sobre las mentiras del éxito. Y las mentiras del éxito, vamos a ver cuáles son esos mitos que existen del éxito. El primero de ellos habla sobre que todas las cosas importan igual. Uno de los mitos o de las mentiras. Y la verdad es que nada es más lejos de la verdad. Y para esto nos podemos trasladar a la ley de Pareto, ¿no? La ley de Pareto que dice que el 20% de las acciones representan el 80% de los resultados. O dicho de otra manera, pues solamente una fracción de lo que hacemos es lo que genera la mayor cantidad de las cosas que suceden. Entonces, no todo es igual. No todo importa igual. ¿Por qué? Porque hay cosas que van a ser mucho más relevantes para nuestra gran meta o nuestra única cosa en la cual nos tenemos que enfocar. Y aquí tenemos que ser muy precisos y muy puntuales en esta cuestión. Y te lo digo por lo siguiente. Cuando normalmente en el mundo laboral... En el análisis de este libro vamos a acatarlo mucho a esa parte de la vida laboral porque es donde más fácil quizá podemos ver qué es lo que sucede. Y voy a decirlo de esta forma. Cuando tú tienes una serie... Tú tienes un objetivo. Tú tienes metas que cumplir. ¿Ok? Pero... ¿Qué pasa, no? Empieza... Surgen imprevistos, surgen necesidades, surgen llamadas, surgen distractores. Y si tú te enfocas igual a cada uno de estos eventos que van sucediendo y les das la misma atención y energía, pues estás destruyendo la ley de Pareto. ¿Por qué? Porque simplemente no te estás enfocando en el 80% de los resultados. La clave de todo esto es que alguien se puede enfocar precisamente en este 80% de los resultados. Y cuando eso no sucede, pues bueno, nos enfrentamos a estos problemas. Por ejemplo, otra vez. Imaginemos que tú tienes que... Dentro de tu... De la gran cosa que quieres es tener el puesto de director de tu compañía. O de la empresa donde estás. O la empresa donde trabajas. Pero para tener el puesto de director, pues tienes que tener una serie de actividades que te van a llevar a que te puedas convertir en el director. Actividades como qué? Como participar dentro de los comités de la compañía. Como hacerte notar debido a los buenos resultados, las buenas métricas que estás manejando. El hecho de que tengas buen feedback de las personas con las que trabajas. Son puntos clave que tú tienes que determinar. Qué cosas te van a acercar a esa meta que quieres. Sí? Ese es el punto central. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de hacer eso, te llega un email de un proveedor donde te está pidiendo que por favor le ayudes en un error que hubo en una cotización, por ejemplo? Oye, ¿eso te va a llevar hacia tu meta? Pues bueno, tienes que ponderar eso, ¿no? Son distractores que van a aparecer. Si lo puedes delegar, delegalo. Y si lo tienes que hacer tú, bueno, pues hazlo, ¿no? Si es parte de tu trabajo, hazlo. Pero ten cuidado. Ten cuidado con esos ladrones de tiempo y con esos ladrones de sueño, ¿sí? ¿Por qué te lo digo? La mayoría de la gente cree que son, que a veces se exageran estas cosas. Pero la verdad es que no. La verdad es que son situaciones que suceden y tenemos que estar conscientes de que no van a dejar de pasar, ¿sí? Y me gustaría también que vieras o que analizaras, sobre todo cuando empezamos a ver esta cuestión de Pareto, ¿qué es lo que sucede en tu día a día? Ya en este momento, si me sigues, pues tienes que tener claro qué es esa gran cosa que quieres. Eso es lo primero. Pero ya que lo sabes, ¿cómo es tu día a día? ¿Realmente trabajas en el 20% de las cosas que generan el 80% de los resultados? ¿O eres de los que trabajan el 80% de las cosas que generan el 20% de los resultados? La gran mayoría de las personas caen en el 20-80 en lugar del 80-20, ¿sí? ¿Qué tenemos que empezar a hacer para que esto pueda funcionar? Tenemos que aprender a decir no a las cosas que no son importantes. Tenemos, por eso te digo, haz una lista de las cosas que suceden en tu día habitual y dime cuál de esas cosas realmente te está ocasionando un beneficio. ¿Cuál de esas cosas realmente te está acercando hacia la meta que tú quieres? ¿Cuál de esas cosas realmente se está convirtiendo en un complemento para tu única cosa? Y las que no, tienes que aprender a desecharlas. Tienes que aprender a saber y distinguir cuáles importan y cuáles no. Aprende a decir no a las cosas que no importan. Uno de los grandes problemas o los grandes hándicaps que se le conoce también, hándicap viene siendo como esas desventajas, o esas cosas que, debilidades que podemos tener, es el no saber decir no. No, si algo no contribuye hacia lo que quieres, entonces trata de que no te consuma a ti. No me contribuye, lo excluyo. Oye, no lo puedes excluir, lo delego. Oye, no lo puedes delegar, pues veo qué hago. Pero no dejo que absorba mi tiempo. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes. La vida que tenemos, el tiempo que tenemos es limitado. Y más vale que lo aprovechemos, si es que queremos alcanzar eso que estamos buscando. No pasará la noche a la mañana, pero si cada día actuamos bajo la ley del dominó, es decir, cada día hacemos una pequeña cosa, aunque sea, pero que nos acercas a esa meta que queremos lograr, entonces la situación va a empezar a cambiar, eventualmente quieras o no, porque funciona todo bajo una ley que hace que eso se dé. ¿Sí? Y no hablo de una ley metafísica ni extraña, no. Es el hecho de la ley de la productividad, de hacer las cosas correctas en función de aquello que quieres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, entonces, para hacer que las cosas, vaya, ¿no? Para aplicar esta ley de Pareto a nuestra vida, que las cosas nos funcionen mejor. Tenemos que crear una lista, no de tareas, sino una lista de éxitos. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Tenemos una mala concepción de la lista de tareas, ¿no? El to-do list, que siempre te dicen, no, es una lista de tareas, lo que tienes que hacer y demás. La lista de tareas está bien. Que te sirva la lista de tareas para definir cuál es la lista de éxito. La lista de éxito es, imaginemos lista, por ejemplo, cinco actividades que hagas en tu día a día. Cinco. Que siempre estés haciendo, que forme parte de tu trabajo. De esas cinco, escoge dos. Las dos más importantes, las dos más críticas, las dos que van a acercarte a esa una o a esa única cosa que tú quieres alcanzar en función a tu trabajo, en función a ese puesto que quieres tener, en función a ese rango, a ese resultado, a esa, vaya, ¿no? A esa motivación que tú tienes. Esas dos cosas más importantes, las encierras, y esa va a ser tu lista de éxitos. Vas a enfocarte en eso. Lo demás no te va a aportar o te va a aportar mínimo en función de esto. Esas son tus tareas principales. Enfócate en esa lista de éxitos y la lista de tareas, pues simplemente ve la, manejala como lo que te dé la pauta para generar tu lista de éxito. Normalmente una lista de tareas suelen ser distracciones que no nos ayudan realmente el mucho. Otro mito del éxito es el multitasking. Créeme, ¿cómo a la gente le gusta el decir yo soy multitasking, soy multitareas? ¿Creen que eso los hace ser más efectivos o más productivos? La verdad es que eso es una falacia también. Es una mentira. No sirve de nada el hecho de que tú estés tratando de hacer dos o más cosas a la vez. Ojo, me refiero a que no te puedes concentrar en dos cosas al mismo tiempo. Sí puedes hacer dos o más cosas a la vez, pero no te puedes concentrar en dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, alguien dice, yo hago ejercicio y escucho algún audiolibro. Eso está bien, porque el ejercicio lo haces de una manera, ¿qué será? Una manera como automática. Es decir, estás corriendo, pues corres y simplemente tu mente se está concentrando, no tiene que concentrarse en correr. No se está concentrando, doy un paso, doy el otro, le mando el oxígeno a los pulmones, espero que estés desechen dióxido de carbono, una vez que lo hagan, hago que la presión sanguínea bombea todo el cuerpo. No estás pensando en eso. Tu cuerpo funciona de manera automática. ¿Sí? Entonces, si funciona de manera automática, nosotros podemos hacer otra actividad. Lo mismo sucede cuando vas manejando. Por ejemplo, si vas manejando y estás escuchando igual algún tipo de e-book o algún audiolibro, está exactamente igual. Algún curso o la radio, lo que quieras, es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú conduces, prácticamente ya lo haces por sentido de estímulo, reflejo. Es decir, no te estás concentrando, salvo cuando estás aprendiendo a conducir, ahí sí, ahí sí tienes que, no es una buena opción hasta que ya lo dominas. Pero, eso es normal. O sea, el multitasking es como todas esas tareas que requieren tu concentración y de tal manera que lo único que estás haciendo es desviar la tensión. ¿Sí? Es un error eso del multitasking. Así que si tú dices, no, es que yo soy multitasking, pues créeme que no estás aportando nada al contrario. Te estás viendo mal. Te estás viendo peor. ¿Por qué? Porque no estás prestando la tensión debida. Se dice que normalmente estamos perdiendo el 30% de nuestra efectividad cuando somos multitareas, multitasking. Es decir, que hacemos más de una actividad al mismo tiempo que requiere nuestra concentración. Dicho de otra manera, somos 30% menos efectivos. En lugar de eso, tenemos que aprender de un concepto que le llaman el bloqueo del tiempo. ¿Sí? Y esto se refiere a hacer una sola cosa a la vez. El bloqueo del tiempo no es otra cosa sino que tú definas, por ejemplo, en tu día qué cosas son lo que tú necesitas hacer para esa única cosa. Es decir, qué actividades sabes que son muy importantes que tienes que hacer. Entonces, agéndalas. Es decir, puedes decir, en la mañana cuál es esa cosa importante que tengo que hacer. Al mediodía, cuál es esa cosa importante que tengo que hacer. En la tarde, cuál es esa cosa que tengo que hacer. Antes de dormir, cuál es esa cosa importante que tengo que hacer. Y bloquealas. Es decir, protégelas. Aíslate. Vamos a ver más adelante como qué recomendaciones hay, pero se refiere a que tú bloquees ese tiempo y lo bloquees de los distractores. Desconéctate del teléfono. Desconéctate de internet si es que la actividad no requiere internet. Desconéctate de estar disponible para la gente. Se dice que tenemos que tener nuestro propio búnker, nuestro propio refugio, para poder trabajar de una manera aislada en función de este tipo de actividades que nos permitan no caer en distractores. Y alguien me puede decir, bueno, ¿qué pasa si yo no puedo porque trabajo en un lugar donde es abierto y todo el mundo está ahí? Pues tienes que aprender a decir no y aprender a que se te respete también lo que tienes que hacer. Tienes que bloquear eso. Tienes que ideártelas para poder bloquear. Tienes que decir, ¿sabes qué? Estoy en una junta, estoy en una capacitación, estoy en lo que tú quieras. Que permita bloquear ese tiempo para que te dediques toda tu atención y enfoque a una sola cosa. ¿Sí? No caigas en el error de pensar que ser multitáreas es un, como dicen por ahí, ¿no? Es un plus, es un atributo, es un, es un, es una habilidad, una cualidad. Donde la verdad no es cierto. ¿Sí? Algo tan importante o otra, otra de las mentiras es que, del éxito, ¿no? Nos dice que tenemos que tener mucha, pero muchísima disciplina para el éxito. Y esto, vaya, vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Nosotros, realmente, lo único que tenemos que hacer es tener la suficiente disciplina. O sea, no es que tengas que tener mucha disciplina, no. Tienes que tener la suficiente disciplina para formar un hábito. ¿Sí? Se dice que el tiempo promedio para que un hábito se forme, mira, hay diferentes postulados, ¿no? Hay quien dice que 21 días, es decir, tres semanas. Un estudio menciona que no, que son alrededor entre 61 a 67 días los que toma para formar un hábito. Y hay personas como Peter Drucker que dice que son 180 días. Pienso en lo personal que un hábito se forma en 61 a 67 días creo que es un tiempo bastante aceptable. 21 días se me hace muy corto. Puede ser que te vayas acostumbrando, pero aún no creo que el hábito esté formado en ese tiempo. Pero sí, después de dos meses creo que sí es más factible. Quizás 180 días si bien puede ser óptimo, pero vaya, yo creo que a raíz de los dos meses con la práctica suficiente ya formaste el hábito. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que tú formas el hábito ya lo demás corre en piloto automático. Es decir, ya no necesitas disciplina para hacerte ese hábito. El ejemplo más simple, el ejercicio. Ejercicio en la mañana. Puede ser que al principio cueste mucho trabajo, necesitas la disciplina suficiente para levantarte a lo mejor una hora más temprano para aprovechar ese tiempo para hacer ejercicio. Pero si tú logras hacer eso durante dos meses, ya después eso no te va a costar trabajo. No necesitas disciplina para levantarte temprano, ni disciplina para hacer ejercicio. Ya forma parte de tu estilo de vida. ¿Cuál es la clave? Hacer nuevos hábitos. ¿Sí? Hacer nuevos hábitos que van a reforzar y te van a hacer cada vez mejor o una mejor versión de lo que eres. pero primero empieza con uno, domínalo, empieza con otro, domínalo. Eso es lo que hace la gente realmente exitosa. Se llena de buenos hábitos, pero uno a la vez de tal manera que no les resulte complejo. Un hábito funciona en automático. Esa es la gran diferencia. Uno se imagina que, ah, no, es que si lees dos horas diarias, qué difícil, porque, espérate, es que no es nada, una vez que tienes el hábito no es nada difícil. ¿Por qué? Porque ya lo tienes, ya funciona en automático. Es la parte que quiero que me entiendas. Funciona en automático. Es como respirar. Es como cuando alguien ve la televisión y se pone a verla y ya, o sea, no necesitas nada más. El hábito funciona así. Es automático. Pero claro, requiere un proceso para que se dé aproximadamente dos meses, un poco más, para que logres que ese hábito, bueno, para que logres que esa actividad que empezaste con, o esa disciplina que empezaste a ejercer realmente se convierta en un hábito. Otra mentira del éxito o de las leyes del éxito, ¿no? Viene siendo que, en el libro le llaman el willpower, que viene siendo, willpower es como el deseo de hacer las cosas o la acción de hacerlas. Es decir, es cuando yo tengo la voluntad. Más bien sería como la voluntad. La voluntad es como el mito, el mito dice que la voluntad es lo que necesitas para ganar, o sea, necesitas la voluntad y con eso vas a lograr las cosas. La verdad es que la voluntad es un recurso finito, ¿sí? Es un recurso que se acaba. Analízalo como si el teléfono, bueno, la batería de tu smartphone, de tu teléfono. Digo, pues si lo cargas está a tope, no está al 100, pero conforme pasa el tiempo, pues empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, si es que no lo recargas de nuevo. Lo mismo sucede con la voluntad, ¿sí? La voluntad normalmente se recarga cuando duermes, cuando te das espacios, cuando te nutres bien. O sea, ahí es cuando la voluntad otra vez se levanta, ¿no? La voluntad, ese deseo de hacer, me refiero. La parte más importante que tienes que entender, y esto lo menciona muchas, en más de un libro, es decir, se supone que la voluntad o tu deseo de hacer las cosas, tienes que aprovecharla, ¿sí? Para hacer las tareas más importantes. Que es, o dicho de otra manera, tú tienes que empezar a hacer las tareas más importantes o tiene que ser lo primero que hagas durante tu día. En tu día tienes que hacer las tareas más importantes, pero las vas a hacer cuando tienes el máximo nivel de voluntad de hacerlas, ¿sí? Es decir, tengo mi máximo nivel de concentración, tengo el máximo deseo, la máxima voluntad, pum, me voy a enfocar en eso, totalmente en este momento. Es lo primero que tienes que hacer. Una de las cosas erróneas que muchas veces o errores que se cometen es cuando llega el momento de hacer tareas importantes, pero la voluntad está baja. No hay energía, no hay deseo, no hay nada peor que tomar decisiones cuando se está en ese estado. Tenemos que ser conscientes que las mejor, bueno, que las, y decisiones más críticas, las tareas más críticas que realizamos en la vida, lo importante es hacerlas que sea lo primero que hagamos. Lo primero que hagamos sea aquello que contribuya a esta gran cosa o esta única cosa que nosotros ya tenemos bien definida que es nuestro propósito en la vida y lo hagamos cuando tenemos el máximo nivel de voluntad, el máximo nivel de deseo, es decir, el máximo nivel, pues si lo vemos con la analogía del celular, con la batería a tope, es decir, con el nivel máximo de energía con el que podemos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque al final es precisamente este tipo de tareas las que van a requerir nuestra mayor cantidad de energía. En lo personal, en las mañanas es cuando yo tengo más energía o más voluntad o más deseos de hacer las cosas. Entonces trato de hacerlo más pesado en la mañana y ya pasando la... Vaya, después de la hora de la comida y demás, mi energía baja. Mis ganas, quizá mi voluntad empieza a mitigarse y yo sé que ahí yo no puedo estar haciendo cosas que requieran un gran desgaste de energía o no puedo estar haciendo cosas críticas porque mi mente ni siquiera está concentrada para hacerlo. Dejo que se recargue, dejo que tenga un periodo de tiempo donde pueda reponerse y otra vez tengo quizá ya media tarde o un poco en la noche otra vez una buena cantidad de voluntad para proseguir con las cosas. Tenemos que entender cuál es nuestro reloj biológico también. El reloj biológico es importante para saber en qué momento de nuestro día somos más propensos o mejor o propicios, digamos, de una mejor manera. Somos más propicios para realizar cierto tipo de tareas. Tenemos que analizarnos, tenemos que ver cómo somos, cómo funcionamos mejor. No vamos a funcionar igual siempre en todas las circunstancias. Hay momentos según nuestro reloj biológico en los cuales tenemos mayor voluntad, mayor energía, mayor deseo de hacer las cosas y es cuando podemos entonces enfocarnos en esas tareas que son las críticas de nuestra única cosa. Otra de las mentiras del éxito es la cuestión de la vida balanceada. Esto ya lo vimos. Era lo que les comentaba este señor de Jerry Weintraub. Y aquí lo que este libro nos dice es curioso. Normalmente, ¿qué nos dicen la mayoría de los libros de autoayuda o de desarrollo y demás? No, pues el objetivo es tener una vida balanceada. El objetivo es disfrutar de lo que se hace y balancear la vida para tener una vida más plena. Buscar el balance. Y aquí viene una opinión que es contraria. ¿Por qué? Porque el libro dice no trates de balancear tu trabajo y tu vida. Menciona que lo tenemos que manejar de manera separada y cada una con el entusiasmo que se requiere. cuando tú trabajes trabaja duro y cuando tú estés descansando disfrutando relajándote entonces disfruta descansa relájate bien. Y esto es relevante es decir es como no mezclar las cosas. Si vas a trabajar trabaja si vas a estar con tu familia quédate con tu familia pero no mezcles las cosas. Algo que vayan los trabajos actualmente por ejemplo los trabajos de corporaciones grandes me estoy yendo a grandes corporativos industrias de tecnología de estas empresas que tienen como filosofía de trabajo en casa y demás ellos traen esa idea de balancear mucho el trabajo con la vida familiar o la vida personal más bien de tal manera que se pueda casi mezclar tú puedes trabajar desde tu casa desde tu recámara te pones internet y demás y empiezas a mezclar tu trabajo con tu vida personal aquí lo que nos tratan de hacer mención y creo que va muy ligado a lo que vimos con la ley de Pareto y también con la cuestión de los distractores es que no que eso no está bien si tú quieres realmente tener éxito y sobre todo las personas que son y que han sido muy exitosos han logrado separar precisamente esas dos cuestiones trabajo y me enfoco en trabajar nada más mi láser de concentración está en el trabajo no está en la familia no está en mi vida personal pero cuando yo termino de hacer mi trabajo y me voy con mi familia con mi vida personal o retomo mi vida personal entonces disfruto mi vida personal a un nivel como disfruto de las cosas que hago en el trabajo ¿sí? es un concepto que quizá habrá quien esté a favor habrá quien esté en contra pero creo que forma parte de ser ecléctico ya lo hemos visto en otros en otros audios y sobre todo en otros análisis es importante el hecho de ser ecléctico tomar lo que mejor nos sirva y empezar a adaptarlo a lo que pensamos que nos puede funcionar mejor ¿sí? entonces un mito del éxito viene siendo la vida balanceada en el caso de Jerry Winstrap él decía que no puedes tenerlo es decir no puedes ser todo al mismo tiempo porque no se puede o eres una cosa o eres otra o eres otra ¿sí? enfócate en aquello que realmente es la gran cosa que tú tienes que hacer y sobre eso destina todo si tú estás en una posición contrariada digámoslo así estás en una posición donde no sabes bien es que quiero esto pero también quiero esto pues piensa bien cuál va a ser esa gran cosa en la que te vas a enfocar en esa única cosa en la que te vas a enfocar quien persigue a dos conejos al mismo tiempo termina por atrapar a ninguno no lo olvides otro de los mitos del éxito es que te dicen que grande es malo ¿y a qué se refiere esto de grande es malo? se refiere a lo siguiente no debemos tener miedo de tener sueños enormes y eso es algo que da miedo o sea por lo menos en varias culturas sobre todo en esta cultura de países del tercer mundo suele ser muy arraigado o sea no pienses en grande porque te puedes caer puede ser muy doloroso la caída te puedes llevar el chasco de tu vida puedes pasarla muy mal pero aquí dicen no tenemos que tener miedo de pensar y de tener sueños enormes de hecho tenemos que tenerlos debemos de tenerlos ¿sí? se dice que únicamente aquellos que están lo suficientemente locos para creer que pueden cambiar al mundo son quienes lo cambian tú puedes ser un espectador o puedes ser alguien que realmente cambia el mundo y es algo que tienes que pensar es decir normalmente estamos sumamente bombardeados con este tipo de mensajes motivacionales piensa en grande sueña en grande hazlo en grande y demás pero la verdad es que muy poca gente está dispuesta a hacerlo la mayoría de la gente que yo conozco relacionada a términos o a conceptos de emprendimiento negocios internet y demás pues son grandes soñadores es la verdad pero muy poco se atreven realmente a vivir eso que se pregona ¿por qué? porque el mundo puede ser cruel el mundo puede ser un lugar complicado el mundo puede ser un lugar donde te van a poner las cosas difíciles y cuando tú ya tienes cierta comodidad cierta seguridad pues a veces resulta difícil renunciar a ella sin embargo vuelvo al punto ¿sí? pensar en grande quieres realmente ser el protagonista entonces necesitas pensar en grande de otra manera simplemente serás el espectador ¿sí? y trabajarás para el sueño de alguien más o puedes trabajar para tus propios sueños pero en función siempre y cuando hagas aquella gran cosa para la cual estás destinado a ser ¿ok? ahora nada más para terminar este análisis dentro del libro hay una sección importante que es de preguntas ¿sí? voy a tratar de contextualizar este tema ¿no? de las preguntas porque es a raíz de las preguntas que vamos a poder entender cómo aterrizar este concepto en nuestra vida entonces voy a hacerte algunas de ellas pero sobre todo lo principal es te voy a hacer la pregunta principal de todas y espero que seas capaz de responderme ¿cuál es esa única cosa que yo puedo hacer en mi vida que si la hago todo lo demás será más sencillo o incluso innecesario? vuelvo a la pregunta otra vez tienes que ser capaz de contestar esto si no lo puedes contestar ahora trata de hacerlo después pero el objetivo del libro se centra en esta pregunta ¿qué es esa única cosa que yo puedo hacer en mi vida que si la hago todo lo demás será más fácil o incluso innecesario? quiero que apliques esta pregunta a tu parte espiritual a tu parte de salud a tu vida personal a tu vida social a tu trabajo a tu negocio a tus finanzas trata de adaptar esta pregunta a tu entorno de vida otra vez a tu parte espiritual ¿qué es eso que yo puedo hacer en mi vida? que si la hago todo lo demás será más fácil o innecesario en salud ¿cuál es esa cosa que yo puedo hacer en mi vida relacionada a la salud? que si la hago todo lo demás va a ser más fácil o innecesario ¿cuál es esa cosa que yo puedo hacer en mi vida personal? que si la hago todo lo demás será más fácil o innecesario ¿cuál es esa cosa que yo puedo hacer? o ¿cuál es esa única cosa que yo puedo hacer? que realmente es el contexto ¿cuál es la única cosa que yo puedo hacer en mi trabajo? que si la hago las cosas serán más sencillas o incluso innecesarias piénsalo analízalo a detalle porque esta pregunta es la clave de todo y sobre esta pregunta es que tú vas a definir cuál es esa única cosa que tienes que hacer algo muy importante sé muy específico con tu respuesta sé muy específico ¿cuál es la mejor forma de plantear esto? la mejor forma de plantear esto es que primero empieces con tu meta de vida ¿sí? la meta de tu vida el objetivo de tu vida ¿cuál sería? ¿cuál es esa razón por la cual tú sientes es que estás aquí? ¿de qué forma te sentirías satisfecho te sentirías satisfecha al momento de dejar este mundo? ¿qué es eso que dices sabes qué yo con esto siento que mi objetivo se cumplió? ese viene siendo la meta de vida ¿sí? tenemos que empezar de lo grande a lo pequeño entonces empieza definiendo esa meta de vida una vez que la tengas entonces define cuál es tu objetivo a cinco años que van apoyar o que va a de alguna manera contribuir a tu meta de vida después tienes que pensar cuál es el objetivo a un año que va a contribuir a que logres ese objetivo a cinco años después te tienes que pensar cuál es ese objetivo a un mes que va a contribuir a que yo pueda generar mi objetivo en un año me tengo que ir todavía más a detalle cuál es ese objetivo en una semana que si lo hago puede contribuir a que yo alcance mi objetivo mensual cuál es ese objetivo diario que si lo hago va a contribuir a alcanzar mi objetivo mensual mi objetivo semanal perdón y a ese nivel es decir cuál es esa actividad a ese nivel de detalle que si la hago justo en este momento va a contribuir a que alcance mi objetivo del día si esa es la forma en la que lo tenemos que hacer y tenemos que llegar a esa pregunta qué es eso que si yo hago justo ahora justo en este momento hará que todo lo demás sea más fácil o incluso innecesario repito cuál es esa cosa o esa actividad o qué es eso que yo puedo hacer justo ahora que si lo hago todo lo demás será mucho más fácil o incluso innecesario ahora es tiempo de hacer esa cosa y hacerla una y otra vez solamente haz esa cosa que has definido si no seas la víctima de las circunstancias siempre sé fiel y leal a tus convicciones y sobre todo comprometete a vivir los sueños que tienes y si son grandes son los que valen la pena ok espero que este análisis te haya servido es un análisis vaya el libro en sí vale la pena leerlo y releerlo y leerlo otra vez porque son son conceptos que los vamos a ir aprendiendo conforme la práctica es un libro práctico es un libro que lo puedes leer si te va a ayudar a entender el contexto pero si no haces esta práctica de escribir las cosas y de hacer un análisis interno sobre todo de las cosas las convicciones cuál es esa gran cosa que motiva que me motiva hacer esta o equis actividad cuál es esa gran cosa que si yo sé que si lo cumplo mi vida va a tener un sentido tenemos que ser ser vaya tenemos que atrevernos a hacer este examen vaya creo que a la gente en lo personal son cosas que no está acostumbrada a hacer le gusta mucho hablar de ello pero poca gente está realmente acostumbrada a hacerlo y muchas veces las personas que lo hacen quizá están influenciadas más que por una gran cosa o una única cosa en la vida están influenciadas por necesidades necesidades como que tienen prioridad por eso mucha gente puede tener un objetivo económico ¿por qué? porque está inmersa en deudas por ejemplo y necesita mi objetivo es generar un millón de dólares pero vaya esa esa gran cosa pues no no va por ahí porque de qué sirve que tengas un millón de dólares si no tienes un objetivo por lo cual eso se manifieste la gran cosa es mucho más allá del dinero la gran cosa es en función de la trascendencia esa gran cosa o esa única cosa va en función de lo que le va a dar sentido a nuestra vida y tenemos que ser capaces de entender y tener claro cuál es esa gran cosa ahora la única cosa como lo hemos visto recuerda el efecto dominó ¿sí? recuerda el efecto de Pareto o la ley de Pareto y también recuerda el concepto de irte de lo grande a lo pequeño la pregunta otra vez ¿qué es eso que yo puedo hacer justo ahora? que si lo hago todo va a ser mucho más fácil o incluso innecesario ¿sí? espero que esto te haya servido soy Salvador Mingo este fue el análisis del libro La única cosa de One Thing de Gary Keller un libro sumamente recomendado un best seller uno de los libros de mayor influencia del siglo XXI y estoy seguro que te va a ser de mucha utilidad ya sea que adquieras el libro o bien repases este análisis una u otra vez para que tengas claro la idea y sobre todo implementes cada uno de los ejercicios que acabamos de ver ¿cuál es la intención? muy simple que cada vez seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior soy Salvador Mingo y nos vemos en un próximo análisis chao ¿quieres ganarte alguno de los bonos del programa conocimiento experto? bonos tales como análisis escritos videos capacitaciones masterclass incluso estrategias de apalancamiento de capital negocios por internet sistemas de afiliados branding personal en fin todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento así como tu desarrollo personal si es así esto es lo que requiero que hagas número uno regístrate al podcast ya sea que estés en iTunes iVoox o cualquier otro y número dos deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad si es así nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos entre más participes es un hecho que más vas a recibir si quieres saber más sobre todo lo que hacemos dirígete a la página de salvadormingo.com donde encontrarás además de los análisis el blog los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio de tu emprendimiento y de tu emprendimiento y de tu emprendimiento Gracias.